El reporte epidemiológico en la provincia de Santa Fe, también en la provincia de Entre Ríos, rápidamente con algunos números. 2.078, nuevamente por encima de los 2.000, la cantidad de nuevos contagios de COVID-19 con el corte de las 17 horas del día de ayer, es lo que confirmó el Ministerio de Salud de la provincia. 2.078 casos en la provincia. Dos cuestiones para anotar respecto al reporte anterior. Bajaron por lo menos la cantidad de casos en Santa Fe, volvieron otra vez a subir en Rosario. Ayer marcábamos que Rosario venía por debajo de los 1.000, bueno, 1.000 fue el número para Rosario en este caso. Y en la ciudad de Santa Fe, que veníamos por encima de los 300, 169, según el último reporte epidemiológico de la provincia. Los reportes van variando bastante. Los fines de semana generalmente los números bajan. En este fin de semana tuvimos la novedad de que los números en Santa Fe no bajaron. De hecho fueron más altos que toda la semana pasada. Y de repente nos encontramos con este número, 169, que es menor al que tuvimos el día de ayer, inclusive durante el fin de semana con uno de los días 333 casos confirmados de COVID-19. Con lo cual, bueno, van variando los reportes. Vamos a ver durante esta semana cómo se empieza de alguna manera a estabilizar el número que generalmente sucede martes, miércoles y eso se extiende durante el resto de la semana. Hoy el vicepresidente del CONICET, Ernesto Coleman, con quien hemos charlado en varias oportunidades, habló de una cuarentena mal administrada hasta el momento. ¿Qué es lo que dijo Coleman? Que si bien hasta el momento las medidas que se han tomado no han dado sus resultados, no han tenido el efecto deseado o el efecto pronosticado en su momento, inclusive por el propio informe de Ernesto Coleman, tiene que ver con varias cuestiones. Entre ellas, poco acatamiento de la gente. Eso creo que es evidente. Lo vemos en la calle. Después de las últimas restricciones, hemos visto que inclusive algunos locales que no tenían permitido abrir decidieron abrir igual, directamente desoyendo las disposiciones del gobierno de la provincia. Después podemos discutir la otra cuestión que es la económica y toda esa situación. Yo hablo de lo que dijo Coleman. Eso por un lado, y dijo además mal administrada. ¿Por qué? Dice, porque no tiene previsibilidad. Dice, lo que nosotros desde el CONICET, según los números, según los informes, recomendamos, es que se haga una cuarentena administrada con previsibilidad. Es decir, que le digamos a la gente, mirá, dentro de 15 días va a estar todo abierto, pero a los otros 15 días va a estar todo cerrado. Y así sucesivamente, poniéndolo como ejemplo. Es decir, ¿para qué? Para no generar este efecto de golpe que muchas veces tiene la gente cuando el viernes anuncian que el lunes cierra todo de vuelta, que vas para atrás, terminás primero diciendo, bueno, depende de las zonas, y después el martes de la otra semana vas para atrás con el tema de las zonas. Y dijo que es cierto, hoy no sabemos realmente que está permitido que no. Y hay una falta de comunicación, y una falta de, inclusive, interés de la propia población de entender cuáles son estas medidas, que evidentemente tienen que ver con una mala decisión de la política en administrar este tipo de medidas. O sea, que del CONICET lo que están recomendando es cuarentenas estrictas, lo sigue recomendando, como dice, habla de el aislamiento, es la única salida que tenemos para no colapsar el sistema de salud, pero tiene que ser bien administrado. Por lo menos tiene que tener un grado de previsibilidad que hasta el momento no lo ha tenido, ¿no? A todo esto, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, dijo que para marzo iba a haber una vacunación masiva en Argentina. ¿Que esperan que para marzo este...? Espera eso. Este la... Exactamente. Bueno, ya lo había dicho Antonio Bonfatti, según los reportes que tenía de la OMS y de la gente, digamos, del gabinete técnico que rodea al exgobernador de la provincia de Santa Fe, lo dijo en este programa. Lo dijo en abril, lo dijo en abril y lo dijo hace un mes y medio atrás. Dijo, es imposible que menos del 70% de la población mundial se va a contagiar de COVID. Algunos van a ser asintomáticos, otros no. Eso lo dijo en abril. Lo volvió a decir y agregó que entre diciembre y marzo ya iba a estar la vacuna e iban a empezar a vacunar de forma masiva. Y con el agregado de que ya la Universidad de Oxford comunicó también que ya está la vacuna para diciembre. Para diciembre está la vacuna para empezar a... Me imagino yo por la explicación que dieron muchos especialistas van a empezar por personal de salud y personal que, como dijeron muchísimas veces también, están en la primera línea de fuego. Como para ver cómo reaccionan. Y en otro ámbito están buscando voluntarios para otra vacuna más. Que ya me perdí de la cantidad de vacunas que hay, digamos, que se están gestando, desarrollando, en Europa, en China, en Rusia, en Estados Unidos, bueno, en Gran Bretaña. La verdad, y hay... Lo que dijo ayer Héctor, hoy fue noticia nacional. Lo que dijo ayer Héctor de buscar justamente una... anticuerpos desde la llama, o sea, el animal, la llama y los huevos de gallina, realmente hoy es noticia nacional. Hoy es noticia nacional. Fueron confirmados hace instantes nada más un total de 349 casos positivos de COVID-19 en la provincia de Entre Ríos, de los cuales 162 corresponden al departamento Paraná. De ese total en el departamento, un total de 116 corresponden solamente a la capital de la provincia de Entre Ríos. Con estos datos, ya se llegó desde el inicio de la pandemia en la provincia a un total de 12.023 casos confirmados, de los cuales al momento hay 4.584 casos recuperados. Esto da como un total de casos activos al momento, en esta jornada, en este 20 de octubre, de 7.439. 7.439 casos activos en todo el territorio provincial, de los cuales un total de 3.657 corresponden solamente a la ciudad de Paraná. Hoy concretaron y se conocieron casos positivos en la localidad de Paraná, hablando concretamente del departamento Paraná. En la ciudad de Paraná, en Crespo, Noro Verde, San Benito, Colonia, Avellaneda, Seguip, Viale, María Grande, El Palenqui, Saucepinto. Todas estas localidades en el departamento Paraná tuvieron confirmaciones de casos positivos en las últimas 24 horas. También volvió a subir la cantidad de casos positivos de COVID-19 en el departamento Gualeguaychú, con un total de 40% en esta jornada, de los cuales se distribuyen en Ciudad de Gualeguaychú 28 y 15 en la localidad de La Roque. Y sigue preocupando nuevamente el crecimiento de casos en la localidad de Chajarí, producto de las reuniones sociales y familiares que no han podido controlar en las últimas semanas, con un total de 28 casos confirmados, teniendo en cuenta que es una localidad pequeña de tan solo aproximadamente 30.000 habitantes. Sigue preocupando nuevamente el repunte de casos y este nuevo brote que se está originando en la localidad de Chajarí, en el departamento Federación. Estos son los datos que hace instantes, nada más, suministró el Ministerio de Salud de la Provincia.